Llegamos hasta la casa de Jimena Zavala, ubicada en el centro de la parroquia Sevilla Don Bosco del Cantomorón. Ella nos cuenta que durante esta semana tuvieron que pasar tres días sin el servicio de agua potable. Situación que le generó varios problemas en el cuidado de su familia. Sí, tengo a mi mamita que está enferma de salud y ya necesitamos mucha agua para ellos. Para mi mamita que está mal, bueno, como ya todo enfermo necesita tomar su agüita hervida, todo eso, y hacer la limpieza para la casita de ella. Es difícil entonces. Sí, estoy, bueno, yo por mí estoy un poco más difícil por mi madre. Y ahí también por los niños porque también necesitamos asearlos, necesitamos hacer todo con el agua. El agua es todo. El agua es más importante, el agua es todo, sin el agua no se puede vivir. Esta es una problemática que aún no ha podido ser solventada y que continúa generando inconvenientes a una de las parroquias más grandes de la provincia. Sí, cada vez se rompe o se pierde, se escase el agua, entonces no tenemos dónde coger. A veces aquí por la humedad, o sea, por la mucha fuerza de agua, ¿qué pasa? Yo creo que las autoridades deben, como digo, ponerse ya, pues, arreglar, poner buenos tubos o qué sé yo. Porque se ve que no hay cómo vivir así y seguir, que es la parroquia más grande, es decir, que todavía es la parroquia más grande. En la provincia, la parroquia más grande. Sí. ¿Y sigue creciendo, sería bomboso cada vez? Cada vez, cada vez sigue poblándose más grande, pero no abastece agua. Muchos de los habitantes, ya con resignación, buscan otras alternativas para que en tiempos de sequía, poder abastecerse de líquido vital, como es el caso de la familia Shariam, quienes nos dicen que optaron por recolectar agua de la lluvia para dar solución a sus necesidades. Que se preocupen, mejor dicho, en arreglar la tubería del agua, porque es recurrente. Una lluvia viene y se va, se arranca todo y no hay agua. Y ni siquiera nos mandan el tanquero de, como sabían hacer antes. Y esos tres, cuatro días no hubo nada de agua, ni el alcalde, ni eso, nada. ¿Se sufre entonces de alguna forma? Sí, se sufre bastante. A veces no llueve y ¿de dónde se coge el agua? No hay ni pozos para coger agua acá. Sevilla Don Bosco en la actualidad supera los 20.000 habitantes, con un crecimiento poblacional constante, pero a la vez desigual, con evidentes necesidades básicas insatisfechas. Informó Robinson Rodríguez. ¡Gracias!